La procesión del Domingo de Ramos convocó a nicaragüenses que viven en el populoso barrio La Carpio en San José, Costa Rica, para aperturar las tradicionales fiestas religiosas de Semana Santa en este 2023 En la filial de la Inmaculada viven 30.000 personas y de esas 30.000 aproximadamente un 90-95% son hermanos nicaragüenses En Semana Santa es una experiencia extraordinaria, la comunidad cristiana nicaragüense es muy madura Aunque para estas fechas muchos viajan a Nicaragua para disfrutar de las vacaciones en familia Quienes se quedan conmemoran las efemérides religiosas bajo las costumbres y tradiciones nicaragüenses A veces uno no puede ir por cosas de trabajo porque le toca trabajar Pero digamos como son pocos días uno tiene otros momentos en ir Pero como se viven aquí las tradiciones de allá y digamos en familia y con gente de la misma iglesia Entonces uno se queda acá viviendo lo mismo que allá y se siente como en conexión con el país Tengo 26 años aproximadamente de vivir aquí Desde que nos venimos de allá siempre mantenemos nuestras raíces a pesar de que nos venimos Pero siempre las tradiciones, las costumbres, todo lo mantenemos Extrañamos nuestro pueblo, nuestra tierra, todas las costumbres Pero igual aquí hay un pedacito de Nicaragua aquí en Carpio Muchos le dicen la managüita porque habemos muchos nicaragüenses y nuestras tradiciones se mantienen Usted ve como está la iglesia de llena porque ellos lo viven con emoción más cuando son procesiones Porque la procesión atrae a la gente, le quita ese peso que tiene de encima Y vivimos excelentemente bien En Carpio tampoco puede faltar para esta temporada el sabor culinario de las tradiciones nicaragüenses Reina Mendoza es originaria de Estelí pero tiene más de 50 años en Costa Rica y 32 de vivir en Carpio Desde que llegó trabaja vendiendo comida gracias a las recetas que su mamá y abuelita le heredaron en Nicaragua Es propietaria de la Soda Reina donde ofrece variedades de platillos nicaragüenses a la comunidad de Nacarpio La gente paisana busca estos lados porque aquí es donde encuentra estos productos Este como la jalea, el pinol, el pinolillo, la cuajada ahumada Jaleas, almíbar pues, tamales piques que todavía hasta mañana me vienen En esta temporada, el almíbar es uno de los postres típicos nicaragüenses más cotizados y vendidos Preparados con frutas e ingredientes que vienen desde Nicaragua Me lo traen de cenada, si no del mayoreo porque hay muchos camiones nicas Paisa, entonces mando a conseguir el jocote nicas, los manguitos nicas y todo pues hasta el dulce El tamal pisque es otro plato tradicional que se prepara para Semana Santa Blanco olivas, también originaria de Estelí, vende en la tercera parada de la Carpio Bueno, es primera vez que hago y hice como más o menos unos 100 y para que los he vendido bastante Y hoy estoy cocinando más maíz para hacer un pedido que me hicieron y están vendiéndose mucho Es tradicional, la gente los busca, en vez de tortillitas lo buscan para la bastimenta de la sardina, los frijolitos arreglados, el pinto, arrocito caliente Otro de los platillos de la temporada que sus familias les llevan desde Nicaragua es el pinol de iguana La receta viene de allá, verdad, de mis abuelos, mi abuelo vendía en Nicaragua, vendía pebre, pinol de iguana Él todos esos platillos nos hacía cuando íbamos de visita porque a los 10 años mi mamá me llevó a conocer Nicaragua, verdad, porque me vine de dos años Entonces mi mamá me llevó y me acuerdo que una vez mi abuelo nos tenía preparado pinol de iguana y me encantó También hicimos almíbar, hicimos cusnaca y realmente también se fue volando, gracias a Dios les gustó Y para qué nuestras... ah sí, vamos a tener sopa de queso también el viernes, sopa de rosquilla, verdad Los nicaragüenses en Acarpio disfrutan en libertad de las festividades religiosas de Semana Santa Mientras tanto en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega impuso a la iglesia católica y a sus feligreses la prohibición de celebrar la fe popular en las calles La verdad que muy tristes, estamos todos dolidos y angustiados porque de ahí esto nunca se había visto, verdad Y nos unimos en oración con ellos y nosotros, bueno, estamos con ellos apoyándolos aunque no estamos allá Pero con nuestras oraciones estamos unidos Que te priven de mostrar los caminos de amor y de fe es triste, pero también es un momento de gran esperanza ¿Por qué? Porque así nació la iglesia, la iglesia nació perseguida, la iglesia nació en catacumbas La iglesia nació donde no dejaba el gobierno que se manifestara la fe en Jesucristo Nicaragua hoy sufre, pero hoy sufre sembrando, hoy sufre sembrando lo que en un futuro cosecharán en fe, en esperanza, en amor de Dios para esa comunidad, para ese pueblo Que tanto ama a Dios porque sé que lo aman Esperanza nicaragüenses, esperanza que esto pasará Ni camigrante soy, ni camigrante soy Y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios